hola buenas buenas nuevamente por acá nuevamente en blog vísperas de navidad lo siento como un blog más pero en verdad no es un blog más simplemente sigo grabando estos días navideños que para como que están bastante incluso tengo un montón como de chamba y a la vez también un montón de compromisos con personas y a la vez también preparativos para el viaje que faltan jueves viernes sábado domingo 45 días estoy demasiado emocionada por ese viaje así que también ya preparativos de hecho había empezado a grabar ayer voy a sacarme algunas cositas de nike que me tocaba para este mes así que vamos para allá un toque hello grabando con mi celular porque me ha demasiado roche hablar en voz alta y que toda la gente me escuché la nada que es una niña en el camerino o mejor dicho en el probador del nada hablando sola así que para que escuchen bien como sabrán me voy de viaje a la nieve me voy a un lugar donde hay frío extremo literalmente así que he venido a nike a sacar algunas cositas que quería para el viaje y también bienvenidos a este segundo blog navideño pero bueno ya a la ropa apreciación ahí estoy literalmente nike sabe que me estoy yendo a la nieve y bueno básicamente eso ya tengo acá mis bolsitas y después tenía un cheese and wine con unos amigos y que de hecho llegué tardísimo porque había un tráfico de porquería llegué como a las la habitación a las 7 y llegué como a las 7 y 45 y ahí me quedé como hasta las 10 y media hasta que ya me dio mucho sueño de hecho hoy me levanté y vi historias de ellos y se han quedado hasta las 4 de la mañana y yo me fui a las 10 y media no sé por qué ante ayer y hoy me he sentido agotada he estado demasiado cansada he tenido demasiadas cosas que hacer y sigo teniendo demasiadas cosas que hacer no sé qué onda con esta semana bueno me lo merezco porque el lunes me largo y no quiero saber nada de nadie pero estaba intenso para qué son las 11 y 51 a la 1 a la 1 tengo fotos para la me de navidad y también de paso vamos a hacer algunas fotos para coral así que en eso está mi tarde de ahí tengo que seguir editando y después tengo el lonche navideño con mis amigas que lo estamos organizando en napoli o bueno mejor dicho que yo lo he organizado en napoli literalmente si yo no les decía a mis amigas miércoles 7 de la noche napoli quien nunca lográbamos coordinar nada porque así son otra vez esta semana denme el premio por llegar tarde a todos lados literalmente me siento demasiado colegiala con este outfit pero me encanta libras de colegio hoy porque me voy a juntar con mis amigas del colegio así que va a ir de cole unos loafers y para más tarde me pongo esta casaquita de acá y carterita otra vez he dejado mi cuarto hecho un desastre que bestia la capacidad que tiene mi cuarto para desordenarse en cuestión de minutos en verdad oigan les juro que yo no soy tardona es más valoro demasiado la puntualidad y me avergüenza les juro que me avergüenza y siento demasiado roche en estos momentos de estar llegando tarde a todos lados en serio me avergüenza sólo quería decir eso porque ale ya llegó y me dice apúrate que no quiero estar sola y yo ya estoy a dos minutos le dije estoy a dos minutos hace seis minutos creo porque el semáforo no cambia a verde no cambia simplemente ha decidido no cambiar jesucristo ustedes que hacen eso el chip te muestran en pulCould ah si exactamente no me acuerdo no me acuerdo una de어�與 sí qué hace que hace que hace que hace ya de tu vas a hacer un rúmo un poco el pacho espancho wow te amo de cheque que hace serious serias rara rara me ve que que cuando salio si ya estoy grabando el color de ¿Qué ves? ¿Qué es eso? Alfredo Ya estoy grabando ¿Qué vlog slow? Pre navidad también Bienvenidos al vlog antes de navidad Comencemos el día con una sonrisa Reviso a mi casa, en verdad no tenía planeado regresar a mi casa ¿Saben qué tenía planeado? Tenía planeado ir a comprar Quería ir a comprar los regalos para mis primos, pero en verdad no lo logro O sea, no la hago ir a un centro comercial ni nada Mañana justo voy a aprovechar que tengo una reunión en ME Y ahí de paso voy a comprar las cositas para regalarle a mis primos Igual solamente son cuatro, así que ¡fresh! Y justo tuve fotos en ME y miren lo que me ha prestado Winnie Justo para el viaje que tengo ahora Miren esta chompita rosada, es de Rebels Ya no está en stock, pero es demasiado linda Y no calculan lo gruesa y abrigadora que está Y de paso también esta blanquita que también está super cool Y bueno, por acá tengo las cositas que me llevé ayer de la Nike Que me llevé esta casaca Este Winnie también que les enseñé ayer, le voy a sacar esta huevada Es más, hasta creo que voy a ir poniendo estas cosas acá en mi maleta Porque siento que van a ser demasiado bultos y las dejo afuera Así que voy a ir poniendo todo lo que ya necesito poner en mi maleta Acá hay mi maleta De hecho tengo esta casaca, pero creo que le voy a decir hasta para que él se la lleve Igual de hecho le queda a él Miren lo chévere de esta casaca O sea, es demasiado linda y se ve ultra abrigadora Cool Saluda, princesa Está tomando el sol ahí Por aquí ¿Se acuerdan que les había dicho que había hecho intercambio de regalos con Aries? Bueno, acá está... Amiga secreta de dos Acá está mi regalo Así que... Unboxing Mira, voy a cobrir esto Igual yo sé lo que es Sí Lo peor es que en las doigas de bojes Ay, no Me encanta Está tiernazo, ¿no? Está demasiado lindo Lo amo Ay, no El de Aries, que es rosado Oye, es tiernazo, sí, me encanta Porque es rosado, voy a traer mi panora para ponerla Espérate, espérate Espérate, jodanme, espérate Arruinando el momentísimo Oye, ese está bonito ¿Qué pasó? Cute Buenos días ¿Tarde? Claro que estoy tarde 9 y 41 de la mañana Tengo que estar a las 10 en un lugar No voy a llegar a las 10 ni cagando todavía No como algo Me voy a hacer un pan con algo al toque Porque me cago de hambre y no me quiero ir sin comer Así que sí Pero se logra, ¿ok? Carajo, se logra No hay nada de comer en mi casa Como que ya se siente el fin de año Y no hay ni fruta O sea, ni siquiera hay como para hacerme yogurcito con fresas Y avena o una cosa así Porque no hay Tampoco hay palta Y afuera voy a tener que pedir algo de comer Porque si no, no voy a llegar Voy a terminarme mi café Y ya les cuento Qué procede el día de hoy Pero antes Outfit check Salud Ok, ya me pedí mi desayuno Me pedí unos huevitos con pan Algo Algo fast La verdad Acabo de llegar a la reunión Que ya son 10 y 16 En verdad todo mal con este vlog A este vlog lo voy a llamar El vlog de la impuntualidad Porque a todos pinches lados He llegado re tarde Hoy día tenemos una reunión con Winnie Y con Paloma Porque estamos haciendo algo interesante Para el próximo año Y nada, hoy día también tenemos un día particular En verdad Creo que la semana pasada decía Ay, la próxima semana voy a estar tranqui Voy a huevear un culo Que no sé cosa No No sucedió Simplemente no sucedió Pero bueno, ya Mucho chalecha Y yo ya estoy tarde Así que Vamos Literalmente Acabo de almorzar en mi carro Porque llegué de frente a la Reú Y ya estaban todas las personas ahí Claramente Solo faltaba yo Ahorita he llegado a la peluquería Porque no sé si me va a ir a retocar La verdad O sea, ya se notan un poco las raíces Pero tampoco es que se noten Tanto que digamos Yo sí o sí me lo quiero hidratar Porque después del viaje Se maltrata bastante Y aparte está bastante clarito también Así que quiero hidratármelo Para ir al viaje con el pelo Amazing Como dirían por allá Verdad, no les he mostrado Miren mi nueva adquisición Esta carterita La vi hace un montón de tiempo Y dije Volveré por ti Y volví por ella Y me encanta Es demasiado cute Es de coach Ya estoy O sea, no estoy tarde Estoy un minuto tarde Me citaron 11 y media Son 11 y 31 ¿Qué tan vibes de Kim Posible Doy en esto por esos momentos? Estoy re Kim Posible Compré un machita para aguantar O mejor dicho Para el camino Porque ahorita me tengo que ir Hasta el otro lado Ahorita estoy en San Isidro Y me tengo que ir A San Miguel Aunque no lo crean Estoy a tiempo Porque me marca Que llego en 25 minutos Así quedó mi pelito Está demasiado sano Me lo Sí me retocaron el color Por eso está un poquito Más naranja Y también me lo hidrataron Porque estaba súper seco Después del mar Ya estamos Una galleta navideña Bueno, acabo de terminar De grabar el reel Que tenía que grabar Ya Jorge se fue Lo grabé con Jorge Ahorita he comprado Algunas cosas más Que ya les voy a mostrar Que me faltaban Para los dos primos Y una cosa que me gustó Así que lo compré también Y ahorita voy a ir A una tienda Porque quiero que vean Una vaina Y ya me voy a almorzar Y regreso a mi casita Quick stop Para almorzar He venido a Quinoa A comer mi ensalada favorita Que es la ensalada Thai Que si no la han probado Que este siempre hablo De la ensalada Thai Pero de hecho Los que me conocen acá Saben que la amo Con toda mi alma Así que Si tienen la oportunidad De probarla Pruébenla Y si no les gusta Pues lo lamento mucho A mí me encanta He venido a darme un stop También tenía que editar Unas cosas Y subirlas Ahorita mismo Y después tengo que ir A comprar el pavo Porque mi mamá me ha dado A la tarea De comprar el pavo Oye que bonito estacionamiento Un estacionamiento Como para hacer fotos Para el Instagram Allá compré Las cosas que necesitaba comprar Compré el pavo Compré camote Compré huevos Compré fruta también Porque no había En mi casa fruta Si les dije en la mañana Que no había nada De desayunar Literalmente Ay Dios ¡Ah! ¡No! Los huevos Se cayeron los huevos ¡Auxilio! ¡No! ¡No! Me había olvidado Que habían huevos acá Ay carajo Finalmente los he metido A mi carro Como si fuesen Un costal de papa Espero que no se hayan arruinado La luz está hermosa ¡No! ¡Hola! No, ahí la luz se ve horrible ¡Hola! ¡Feliz viernes! Mañana ya, navidad Igual mi plan de mañana Es tan tranqui O sea, va a parecer un día Común y corriente Como solo la pasamos Mi mamá y yo Literalmente hemos quedado En pedir pizza Y ver una película navideña Y si es que llegamos a las 12 Chévere Y si no Fuentes Pero el 25 Si van a venir a almorzar Mis tíos Mis primos Como casi todos los 25 En verdad Hoy Estoy a punto de irme A hacer las uñas Porque ya están Traumáticas Y quiero hacerme como Unas uñitas bonitas Para Para El viaje sin Que ya Ya les puedo decir A dónde es Pero me voy A Canadá Creo que sí Se los había dicho En un vlog Hace tiempo Se los había dicho En un vlog Me acuerdo Haciéndome la skin care Les dije que había estado Como que estaba Tramitando mi visa Para irme a Canadá Y les dije Por favor recen Para que me la den Y me la dieron Tardó como 4 meses Más o menos El proceso Y me estoy yendo Me estoy yendo Con la familia De Santiago Santiago viaja literalmente En noche buena Va a pasar las 12 Probablemente O en la sala de espera O en el avión Y yo sí me voy Al día siguiente Porque yo sí quería Pasar Navidad Acá con mi familia Estoy emocionada Estoy emocionada Feliz No me imaginaba Terminar el año En Canadá O sea Ni por acá Se me pasó Que el año Iba a terminar En Canadá Literalmente Pero así se da Estoy demasiado agradecida Con esta oportunidad Demasiado agradecida Con la vida Con Dios Con todo De permitirme poder Conocer el mundo Y eso Outfit check Ya no creo que vuelva A mi casa Y tengo algunas cosas Varias que hacer Pero este corsetcito Unos parachute pants Zapatillas Y carterita Y ya estamos Como siempre Como en todo este vlog Estoy tarde Ah Que esa no se la veían Venir No de la isla Modelo profesional Ay Por fin En casa A punto de hacerme Mi skin care Para ya proceder A dormir Fuimos a comprar Con zapa Al arcomar Lo que nos faltaba Y de ahí Fuimos a tomar un café Y de ahí Tenía una cena De la marca De una amiga Así que fui Pero la verdad Es que estaba Bien cansada Mi batería social Estaba Del 1 al 10 Estaba En 3 Se lo juro Solo quería Ponerme mi Mi pijama Y estar Armando Mi ropecabeza Mientras veía Emily In Paris Así que creo que voy a ver Ahorita unos cuantos capítulos Así que voy a ver No, no, no Felizmente no se derramó tanto Lo que les decía Este Que voy a ver Algunos capítulos ahorita A ver si es que no me quedo dormida El skin care Hermanes Bien Les cuento Que ya voy como Creo que dos semanas O fácil un poco menos Usando estos productos De acá Estaba literalmente Así de comprármelos Y de la nada Me escribieron a decirme Que me los querían regalar Y yo Obvio Que son estos de acá Estos de Ella Park Este es el Magic Serum Y este de acá Es el Hydra Pure Y les juro Por la santa madre Que mi piel Está hermosa Lo siento demasiado linda Y literalmente Lo único que estoy usando Es mi cera B Y me pongo esto En la mañana Tres gotitas Y ahí me pongo la cremita Y me pongo bloqueador Y ya está Y en la noche también Esto Y la cremita Y nada más Nada más Tipo esos son Mis únicos Pasos Del skin care Últimamente Ayer justo subí una foto Se las voy a subir acá Para que vean Miren Solo necesito que vean mi piel Cómo se ve En serio Estoy en shock Y en las noches Me pongo este Hidratante de labios Acá Es todo mi skin care De la noche Pero en serio Esto Top número uno Y ya de paso Para mostrarles también Otros de mis favoritos Este es otro ácido Y el único que también uso Que por el momento No lo estoy usando Porque quería probar estos Y me enamoró de estos Pero eso Tengo un montón de tiempo Este también En verdad es muy bueno Es de SkinCeuticals Es caro Pero es muy bueno De ahí también Cuando tuve mi brote de acné Utilicé este Que es el EFACLAR Que también Top Mis cera B Que literalmente son Mis favoritos Tengo todos los cera B Mi bloqueador Que a veces utilizo Este de la Roche Posay Y también utilizo Uno de SkinCeuticals Que está por allá También tengo mis hidratantes De cera B Que también a veces Los utilizo Qué importante es el skin care Ya le cortaron el pelito Y está calvita Mirenla Alana Ha sido un honor Estar con ustedes Los días previos A la Navidad Mañana ya es 24 de Diciembre Así que veremos Veremos qué tal Veremos qué procede mañana Probablemente ya Este video lo suba Cuando ya haya pasado La Navidad Pero igual No se trae más Decirles que Espero que la pasen Lindísimo Y si es que por ahí Alguno necesita De una dosis De buena vibra Te la mando Desde acá Estoy segurísima Que va a traspasar Esta pantalla Así que te mando Todo mi amor Todo mi cariño Toda mi energía bonita Para que sigas adelante Y nada Te quiero Muchísimo Gracias por estar aquí presente Y nada Un placer haberlos Estimido estos días Y ya Nos vemos en el próximo video Se despide su mujer amiga Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!